Esa es lo que tanto esperaba banda El momento, la segunda temporada de Cocinando con la Jefa Jefa, que le dice a toda la banda Hola buenas tardes, vamos a preparar unas ricas tostadas Estilo la perrera ¿Cuáles son los ingredientes Jefa? Bueno, desde luego las tostaditas Ya saben que como somos mexicanos nos fascinan los frijoles Sí, sus chilitos Su buen chile Pues bueno, pues bueno, pues manos ¿Qué le pasa Jefa? ¡Sopla! Sale, ¿cómo va a ser la preparación Jefa? A ver, enseñenles, muéstrale a todo el pueblo mexicano Cómo preparar una tostada fácil y sencillo de hacer banda No se gastan más de 20 varos en una rica y deliciosa tostada Para más de 8 personas Miren, chequen cómo está picando la cebolla Échele movilidad a las manos porque si dura más de 5 minutos se aburre la gente Sí, harta cebolla Si no llora por verme, llora por mal Pero de que llora, que rico De que llora, llora, hijo Luego chillar, luego chillar Sí ¡Qué delicia! No, 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 se pasó de tostadas, ¿eh? Sí Bien picadita, ¿no? Harta cebolla Vea, mira Le va a matar, matando a cebolla Fue ese arrancador La cebolla es un afrodisiaco para todo el mundo del fitness Si no se la sabían Ya se la prendieron Eso Échale ganitas, madre Échale Listo Después Después Fino, fino Eso Amar ese cabello que va Dale, dale, dale Agarramos los frijoles descuidados Pero póngale Unas costadas Unas costadas Tiempo Gracias a los patrocinadores Pero échele harto A mí, prepárenmela con harto frijoles Como me gustan, hijo También son afrodisiacos Si la banda no sabía Uh, lala, ¿eh? No, si van a poner una olla de frijoles diario Sí Media pinche pítara de cebolla Y los desacasonapas son los mejores Ah, no, no, no Esa es la receta principal A ver, ¿qué más tenemos, jefa? Es la crema Pues la crema Espérame, la crema Ahí está Échale, chepista Ni chepina, ¿eh? Ni chepina Hacía estos platillos gourmets Sancholetones Este manjar Estilo mexicano Estilo barras praderas Échale, échale, muñeco Pero échale con fe Sin miedo al éxito Échale Mira, uh, muñeco No, ya se me hizo Mira No mames Ya se me hizo con la boca Papi Mira papisaurio No mames Un chingo de queso Y este es el ingrediente secreto, banda El ingrediente secreto, banda ¿Qué es el ingrediente secreto? Espérame Muchos aguacates E irá Una palta Esto es grasa natural Para que su cuerpo se deplete Y agarre las otras grasas que tiene atoradas Este la vas a... Es una fruta, ¿eh? Es una fruta Es un vegetal No es fruta Quite la bolsa No se ve nada Le digo que está bien lento Y el ingrediente secreto El ingrediente secreto No, se me... Ahí está, pelada Ya, la estoy enseñando Es que es el hambre Y el ingrediente secreto Es un rico peperami Mira Pícalo bien, pícalo bien Finito, eh, finito Finito, mira En cada bocado de este van 6 gramos de proteína Ya tenemos grasas Proteínas Y este, cereales Todo, pa' que sí Todo, sí Mira Por lo menos Ya no te quedas con hambre ¿Qué más le vas a echar, papi? Su clavito Arriba, a ver No vamos a ir Así ¿De dónde lo vas a agarrar? Para darle sabor Que a veces se muerde así solo Mira Ahorita le vas a morder A ver, échatelo a la boca Mira Ahí está, banda Para todo México y el mundo Los guisos de la jefa Una tostada Mira Después de un arduo entreno ¿Qué le dice a la jefa? Prepárenlo, banda Es fácil y rápido de hacer Prepárenme una, ¿no, carnal? Mira, güey Saludos, banda Desde el Valle del Mamado Espero les haya gustado el tutorial Vuelve la segunda temporada De Cocinando con la Jefa Ya sabes qué hacer, mi amor Eh, ya saben Díganle a su esposa Que les prepare algo así A sus suegras Camaranos Están amenzando O sea, ahí quedó Ahí quedó, banda Segunda temporada ¿Qué le dice a la jefa A todos sus fans? Que lo sintonizan ¿Qué les gusta más? ¿La tostada o la jefa? ¿Qué le dice a la jefa?